La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Trabajar con Integridad. Proverbios capítulo 22 y versículo 1 dice así. Vale más el buen nombre que las muchas riquezas, y ser estimado es mejor que la plata y el oro. Uno, estamos viendo en estos temas cómo planificar para tener éxito. Hemos dicho, uno, desde joven hacerse socio con Dios. Dos, ver siempre el trabajo como una bendición. Y tres, aprovechar al máximo y sabiamente nuestros años de productividad. Cuatro, trabajar con integridad. Con integridad. Cuando se trabaja con integridad, hay bendición. Hay bendición. Y hay varios ejemplos en la Biblia, que es nuestro libro de texto que usamos como base, donde se muestra a personajes, que si bien es cierto, en el momento no se les vio a lo mejor esa prosperidad, pero fueron íntegros. Y a su debido tiempo, Dios dio para ellos la prosperidad, la abundancia, el éxito, la paz, la tranquilidad, la resolución de los problemas, eso de estar en paz con el Señor en su momento. Pero debieron ser personas íntegros. Es más, a veces ser íntegro es estar en contra de la corriente. Y al estar en contra de la corriente, muchas veces se lleva, humanamente hablando, las de perder. Pero recuerda, el que es íntegro está a la vista de Dios. Por supuesto que también no está el corrupto. Pero el íntegro va a recibir su recompensa de parte de Dios. Y cuando alguien es íntegro, saben, las personas lo dicen. Las personas dan testimonio de eso. Por ejemplo, cuando vamos a la Biblia en Génesis y se habla de Labán, cuando Labán se entera que Jacob se va a ir con las propiedades que ya tenía, me refiero a las ovejas, el ganado, a las siervas, los siervos y también los hijos. Y cuando él se va a ir, ¿saben qué dice Labán? ¡Haye yo gracia en tus ojos y quédate! Me he dado cuenta de que el Señor me ha bendecido por tu causa. ¡Claro! Ahora Jacob ya había aprendido que no debía ser engañador. Estaba en ese proceso de ser íntegro. Y el otro se dio cuenta. En el caso, por ejemplo, de la integridad de José. Recuerdan que José fue vendido por sus hermanos, luego vendido allá en Egipto. Fue tratado como un objeto de compra y venta. Pero él siempre fue íntegro a Dios. Y dice la Biblia en Génesis 39, 2-5. Más Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Imagínense qué testimonio de un pagano diciendo, yo veo que todo lo que este joven íntegro hace, prospera. ¿Qué lecciones podemos aprender? Bueno, dos. San Pablo dijo así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto nos invita a vivir en integridad. Y lección número dos, trabajemos con integridad. Realmente nuestro jefe es Dios. Tuya es la magnificencia, el poder y la gloria, la victoria y el honor, porque todo lo que está en los cielos y en la tierra es tuyo. Dice 1 de Crónicas 29, 11 y 12. Así que hagamos todo con integridad, seamos íntegros delante de Dios y Dios sabrá darnos las bendiciones o lo que necesitamos a su debido momento. Dios te bendiga. Soy Jehová Robler. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.